¿Cuál es la clasificación en este tercer puesto? Se ve mejor porque no están los Red Bull primero y segundo, que es lo que era lo normal, ¿no? Cuando estábamos terceros siempre estaban ellos dos primeros y segundos, cosa que teníamos que intentar evitar en este gran premio porque en ese caso casi dependían de ellos más que de nosotros y se ha evitado, ¿no? La verdad es que contentos, ha sido una crono bastante buena, yo creo, por nuestra parte y bueno, falta un día más, ¿no? Hemos puesto la cruz al sábado, ahora falta ponerla al domingo. Has vuelto a hacerlo, lo sabes, ¿no? Estábamos otra vez todos muy asustados y en el último instante has vuelto a sacar la varita mágica y has vuelto a hacer algo de magia. Bueno, sabía que el primer intento no había sido muy bueno, el último sector, habíamos tenido un poco de tráfico, por tanto, cuando pusimos los otros neumáticos intentamos controlarlos en el primer y segundo sector para en el último tirar al máximo porque sabíamos que había potencial ahí y bueno, salió bien, ¿no? Por unas centésimas. Es difícil calcular esto, pero bueno, esta vez la suerte estuvo de nuestro lado y a ver mañana si podemos completarlo. Has mantenido la calma todo el fin de semana, algunos han fallado hoy precisamente por eso, quizá por no controlar los nervios. Bueno, yo creo que el depender de nosotros o el estar delante nos ha ayudado, ¿no? Son los otros los que tienen que arriesgar, son los otros los que tienen que esperar un resultado raro. Nosotros sabemos que en un fin de semana normal todo nos puede ir bien, ¿no? Por tanto, teníamos menos presión en ese sentido. Una noticia, no sé si sabes, está declarando Felipe Massa ahora mismo ante los comisarios. Parece que van a investigar la acción que ha habido entre Massa y Hamilton. ¿Podría haber sanciones incluso para Hamilton? Espero que no. Hoy se ha liado, ¿no? Gracias, Fernando. Dejamos a Fernando.